Decíamos que los invitábamos hoy 10 de mayo de 2003 a la recocha del Barbie Ortiz, hoy a partir de las 4, la recocha que se ha secado 8 días de los veteranos en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali, jugadores que vienen de todas partes de la ciudad, ex profesionales, amateurs, el ejemplo para las nuevas generaciones del fútbol. Panorámicas de Siloé.